No, estamos en arroz Pero no está en el azul Una, dos con esta Mira Mira, no se acerca ni a la entrada, cabrón Mira, ahí sale el mapa Luego ya no salió Queda un minuto, repito, queda un minuto Y bueno, queda, que queda Queda todas las áreas Atacar Capturar la baliza Y beso No va a deserrar No va a deserrar No va a deserrar No va a deserrar Atacar Alerta de objetivo Ubiquen el área objetivo y prepare su destrucción Defiendan el área hasta la detonación ¿Dónde está por su lado? Ya bueno Tú pide, tú pide Yo las pido Bueno Lo pide, lo pide No, ¿qué es esto? No, estaba tornillo, pero... Ay, maldita, o sea, no puse la torreto. ¿Qué? Ay, está cambiando ahí. No, te mató. Ya, ponte Spawn o te vas. Ay, es que estos tipos y sus torretas, en serio, no es uno de estos. Ay, el maldito Peque nos salvó. ¿No levantó? Pon tu Spawn, ¿vió? Bueno. Atrás de ti, por tu Spawn. No, 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 no. Se sigue apuntando bien mal en serio. No, 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 no. Ya está ahí, ya está. Ya está ahí, ya está. No, 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 no. ay no la torre quédate a ojo quédate a ojo arriba a ti mira la torreta mira la torreta el enemigo desactivó alfa puta torreta marita en serio ahí está la torreta marita la torreta marita la torreta marita arreglada arrega 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 la時候 30 segundos, 30 segundos, no lo entiaste. Me escupé la espalda. Bien, para aquí, bien, para aquí. Vamos, si lo hacemos, bien, si lo hacemos. Cuida tu espalda, tú, cuida tu espalda. Yo me acabe aquí. Para aquí, para aquí. El otro está aquí adelante. Su puta madre, son... Me entra la bomba, me entra la bomba, me entra la bomba. Venga, venga. Todo cero, ya. Alerta de objetivo. Encuentre la baliza y no permitan que caiga la bomba de la BSA. Ah, mierda. Puta madre. Ve que está débil. Tengo spawn. Mi spawn está recién puesto. Pongo a túnel menos y así quedan. Ay, me puse para matarlo. Ah, me dio cuerpo a cuerpo. Ok, ok, ya no le están aplicando con la base. Sal en base, sal en base, sal en base tú, Villa. Sal en base. Sal en base y nos cerramos. El... ¡Lol! Me mató con una bala. Me mató con una bala. Llevan para la base ellos. Ya, vamos para la nuestra ¿Me mataste? Ya, ahí lo estás ¡Maldito peque! Se la va a llevar ¡Suscríbete! ¡Ahí está el otro! ¡Ahí tienen el spawn! ¡Vente por la raza! ¡No mames! ¡Tú sigue! ¡Tú sigue! ¡Maldita sea! ¡Tienes una atrás! El otro viene hasta el fondo ¡Ya lo maté! ¡Ahí está el otro 2020! No me di cuenta ¡No te haces ir! ¡No te hagas! ¿Qué es el transportador? No tienen spawn ¿Llegamos? Sí, sí, llegamos, ¿verdad? No tienen spawn No tienen spawn No tienen spawn No, no tienen spawn 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 Oh, atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti, te corre, te corre, te corre, te corre. Buena, el otro saque atrás por abajo, como si vinieramos de nuestra base a la izquierda por la pinchera. Buena, aquí está el otro. Dos o no. Le quité el beso. Ay, está el otro. ¿La motaste? Buena. Te acompaño, espera. No, 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 no. Ay, va, es verdad. ¡Gracias!